Aguasero de Mayo Aguasero de Mayo Aguasero de Mayo Que viene de Cortigo Esta bomba sabrosa Viene de Puerto Rico Aguasero de Mayo Que viene de Cortigo Esta bomba sabrosa Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Yo traigo bomba pa' contigo Viene de Puerto Rico Oye pa' que tú bailes un coco con el malito Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Yo traigo bomba pa' con cuchifrita Viene de Puerto Rico La bomba buena, la bomba buena de pa' entrar Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Oye que no te quede margarita Viene de Puerto Rico Sin bailar, sin bailar Es mi ritmo bonito Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Cumbale, cumbale, cumbale Que está sabrosito Cumbambe, cumbambe Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Yo traigo un ensayo pa' Puerto Rico Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Viene de Puerto Rico Para lo que dicen, para lo que dicen, ay bendito Viene de Puerto Rico Yo traigo bomba, mi socio para Puerto Rico Viene de Puerto Rico Camina, 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 camina Qué rico y sabrosito Viene de Puerto Rico Bomba, 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 bomba Viene de Puerto Rico Me voy a bailar, me voy a usar pa' Puerto Rico Viene de Puerto Rico Para que baile, para que baile vacila usted Viene de Puerto Rico La bomba es buena A chumpa me, chumpa me Vamos a Pachangay A comer, te estamos a comer A comer, te estamos a comer A comer, te estamos a comer